¿Por qué el azafrán mejora la visión, previene la degeneración macular y cómo tomarlo? Si quieres mejorar la visión, prevenir la degeneración macular y otras condiciones visuales, entonces este video es ideal para ti. La degeneración macular es una de las principales enfermedades que provocan ceguera. Las personas que consumen altas cantidades de carotenoides son menos propensas a desarrollar este tipo de degeneración o evitan que estas se agrave aún más. Si quieres mantenerte saludable, suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que recibas nuevos videos de salud todos los días. El azafrán ha demostrado en estudios que es efectiva para mejorar la visión. En estos, se encontró que esta planta era capaz de mejorar la sensibilidad a la luz y agudeza visual. Además, consumir extracto de azafrán con alfa caroteno aumentará este poder visual según los estudios. La mácula se encuentra en el centro de la retina y esta posee muchas células que son sensibles a la luz y permiten ver las cosas a nuestro alrededor con total nitidez. También se encarga de evitar que los rayos UV del sol dañen algunas células, daño que provoca con el tiempo la degeneración macular. Cuando empieza la degeneración macular, las personas son incapaces de enfocar y mirar con claridad, lo cual provoca que muchas actividades que hacemos cada día se vean entorpecidas. El azafrán actúa como unas gafas de sol. El azafrán es una especie usada en la cocina, que se obtiene de la flor del mismo nombre. Son varios los estudios que confirman que este ingrediente es útil para detener el daño macular y también mejora la sensibilidad a la luz. Esto se debe gracias a que el azafrán protege a las células del centro de la retina o mácula de los daños que la luz provoca. Al proteger a las células se reduce la velocidad y hasta se puede prevenir el daño macular. En estas investigaciones, se suministró a varios pacientes con degeneración macular un suplemento de azafrán. Después de varios días, se encontró que los pacientes mejoraron la sensibilidad a la luz, es decir, mejoraron la nitidez como miraban. Además, se usaron diversos instrumentos avanzados y se comprobó que las señales eléctricas en las células habían aumentado cuando eran estimuladas por la luz. Este descubrimiento también evidenció que durante la degeneración macular temprana y el uso de azafrán, se podía aumentar la sensibilidad ante la luz menos intensa. Otra prueba encontró que los participantes con degeneración macular que consumían suplementos de azafrán aumentaron la agudeza visual. Con esto se quiere decir que los participantes eran capaces de ver desde una distancia más lejana y no perdían su nitidez. Beneficios del azafrán a largo plazo El uso de azafrán puede dar beneficios a muy corto plazo, proporcionando mejoras visuales en poco tiempo. En un estudio, se encontró que cuando el azafrán se proporcionaba por al menos 14 meses en una dosis de 20 miligramos diaria, se encontró que la sensibilidad a la luz a la retina aumentó considerablemente y además se mantuvo en ese punto por todos los 14 meses. E incluso, la agudeza visual mejoró en casi un tercio. Este estudio concluyó que el uso prolongado de esta especia es más beneficioso que el uso por cortos periodos de tiempo. En sí, el azafrán sirve para prevenir la degeneración macular temprana, aumenta la agudeza visual, previene el daño de los rayos UV y mejora la nitidez de la visión. ¿Cómo usar el azafrán? Para recibir los beneficios del azafrán para la visión, debe consumir 20 miligramos de suplemento de extracto de azafrán puro. También puede usar el azafrán en forma de té, aunque de esta manera los beneficios no serán tan intensos. Para preparar el té de azafrán es muy sencillo, solo debes poner a hervir una taza de agua, luego la bajas y agregas una cucharadita de azafrán. Dejas en reposo por 30 minutos y luego podrás consumir. Cuela antes para que sea más fácil tomarla. Para preparar esta infusión, es recomendable usar el azafrán en hebras, porque el que está en polvo no es tan recomendable. Otros usos Además de la visión, el azafrán se puede usar para aumentar la inmunidad, combate la depresión, ayuda a combatir diferentes tipos de cáncer, es un afrodisiaco, previene las enfermedades cardíacas, bueno para la diabetes, ayuda con el Alzheimer. Contraindicaciones Aunque esta especie es ideal para la visión, tenga cuidado porque esta puede producir dificultad para dormir, sudoración, estreñimiento o diarrea, dolor de cabeza o cambios en el apetito. Como ves, el azafrán es una gran especia para aquellos que han tenido o están teniendo problemas en la visión. Úsalo con precaución y en lo posible siguiendo la recomendación del médico que te trata. En caso de tener un síntoma adverso, trata de disminuir la dosis a una cantidad mucho más baja. Si llegaste al final de este video, cuéntame en los comentarios que te pareció. Además, te invitamos a ver las siguientes recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias.